Una mujer trata de atravesar ese torrente y vean lo que ocurre. A punto está de perder a su hijo arrastrado por el agua. Unas imprudencias que otros han cometido al volante. Una mujer tuvo que ser rescatada en helicóptero en Molina de Segura. Murcia y Alicante están siendo las provincias más castigadas por las fuertes tormentas. Casi la totalidad del este peninsular amanece en esta jornada bajo la amenaza de fuertes lluvias y especial atención a Cataluña. Sí, una nueva e intensa, aunque fugazana llega a una zona que intenta recuperarse de los coletazos de la anterior. Atrapados en una carretera cubierta de agua y rescatados a caballito. Así acabaron dos jóvenes en Girona, una de las zonas más afectadas por las tormentas de agua y granizo que descargaron ayer. Incrudencias que pueden pagarse caro, por eso se pide mucha atención. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba en las ciudades de España, el juzgar y el marido. La ciudad que no estaba en el año todo, estaba en este mes de las semanas y especialmente en este mes de las semanas. Aquí en Cataluña, en el marido del marido, en el marido de 24 horas, la ciudad no se quedó en el marido. aaa el jazair kymashu ya ni kan t chasair ktira 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 bzab shuvna ya ni imarat ya ni aaa sqtta't aaa shna ya ni kym vidyohat ktira li gadi nshuvuha mbaad hada al mudakhala gyr huwa qabal ma nmishiu al tfasim gadi nsharek maakum hada al vidyoo diyal taira kiitkala ala anna ha diyal kurya aaa kymma gadi tshuvu maaayahna fi al vidyoo anna ha ya ni kyi kulu aahad alaashkhaas ya ni ftaah liabab dyal taira aa sual mutrooho waash haal yumkin yaani la 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 shaks minun rukkab anna hao yiftaah bab dyal taira yaani waash imkani waash lo que me dieron con la seguridad en ese video y no lo le dieron y no lo les dijeron en Facebook o en TikTok pero estuvo con cosas que el 사람 de él se levanta a través de una de las muertas de la casa. Pero ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo que nosotros pensamos en la calle? que nosotros nosotamos a la calle del barrio y en la calle del barrio. Pues damos un comentario como ve el video de aquí. Vamos a ver el video de la gente, los que nos estábamos en la ciudad de aquí. es una de las de las muertas del mario del mario. Es un poco de tres de los niños que no quieren que quiera hacerse uno. Bravo. Entonces veamos con este video de la zona de la zona de Z�alda. Hay muchas videos de esta zona de la zona de la zona de Z�alda, como pueden ver. Y este video de la zona de Z�alda, como pueden ver. Y este video de otra zona de Z�alda, en el zona de Z�alda. Como pueden ver, el cifo es que el agua se agotó cerca de la mitad del mesjido. Esto es lo que vemos en el Jazeera. Había que hay almacenamiento en las aguas. Como hablabas, el agua se agotó en las aguas. Esta es la última hora, gracias a Dios. Y siempre nos dicen que Dios nos bendiga. en la cabeza. y en el mar. En un video. En la ciudad de Madrid. El gente se desvanece en la ciudad. Y nosotros en el cielo. No hay gente que se desvanece. Hay gente que se desvanece short o chaqueta. Pero no se desvanece. Pero no se desvanece. Ahora dejamos el video. Estamos en una carretera cubierta de agua. Y rescatados a caballito. Así acabaron dos jóvenes en Girona. Una de las zonas más afectadas por las tormentas de agua. Y granizo que descargaron ayer. Incudencias que pueden pagarse caro. Por eso se pide mucha atención. Con las trombas que puede arrancar. Y este video otro. En España. Es decir. Es decir. Es decir. Es decir. Que la gente que se desvanece en la vida. Y en el vida de la vida. En la vida de la vida. En el vida de la vida. Y en esta vida. Y se cortó. En el vida. Y se cortó. Y se cortó. en este momento tan crucial cuando ve a esa madre que desde el frisón voy a poner este punto en el que nos encontramos ahora mismo con este carrito, Rafa muchísimas gracias porque en momentos tan complicados como esas vías convencionales se necesitan actos como el que usted llegó a cabo, ¿cómo fue todo? muy rápido, muy rápido, aquí estamos acostumbrados a estas riadas y entonces sobre todo en esta calle en cuanto la gente se pone a cruzar pues ya estamos atentos a cualquier caída, cualquier cosa usted estaba aquí porque su negocio se encuentra a muy pocos metros, se vino precisamente para limpiar y de repente ve a esta mujer que decide cruzar el paso, no sé si se lo cuentan mira que desastre macho, el hombre ese ha tenido que abandonar el coche, se ha bajado y ha salto adentro de la rotonda y de la cuenta de España y de la jazeas 기 libre especialmente en la jazeas la jazeas, la jazeas, la jazeas y tienen que ir a la alta aro, ¿cómo se hace? se hace a acarar se hace a acarar se hace a acarar aro, 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 aro Vamos, que el tío loco, que el tío loco, escucha, pero el tío ha sido un lice, eh, ha visto como se ha metido de culo a Callejón, eh, joder, qué máquina. Madre mía, se lo ha llevado, el coche se ha puesto a cruzar la calle aquí, el rojo se ha ido para allá, no sé ni dónde está, pero espérate que este se ha puesto a cruzar y se lo ha llevado para abajo, míralo, va por allí, bueno, aquel que no sé ni por dónde va, espera cariño, espera, madre mía. Qué fuerte, colega. ¡Qué guapo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!